Para Magda y Katy, la gente de Angélica de Amarra, cho cariño Sigue el espectáculo, la buena música Buena Franklin Para el Palomía Wally de las Malvinas Chichito Siempre con la promotora china Internacional Cantanilla Producciones Mira tus ojos tan cansados de llorar Y es cansado siempre, siempre de escuchar Que empecemos a oler Que olvide tu infidelidad Pero te jura que te da tu fe Y no me empeces que tus labios llevan ya El sabor de otra boca que jamó Cuántas dos vistas que ganó Me tiene el ser del amor Toma tus cosas de una vez Y no me empeces que tus labios llevan ya Te lo pido por favor Márchate, márchate No te quiero ver Márchate, márchate No te perteneré Márchate, márchate No te quiero ver Márchate, márchate No te perteneré Múyekón, para el noticero Múyekón de los patales Chacay Márchate, márchate No te perteneré Márchate, márchate No te perteneré Márchate, márchate No te perteneré Chacay Márchate, márchate No te perteneré Márchate, márchate Márchate, márchate Toditito Para ti Medio kilo Se le vio Se le vio Ya Ha pasado mucho tiempo Desde que suena y que suena No se sabe cómo tenла La misma mujer Ahora que eres citatrice Ya no quiero culpa Márchate Márchate Para Wendy, en el cielo, y en parte su prima Karen, con mucho cariño. No te olvidé, no te olvidé, no quiero más te voy, me caigo con vos. Ya no dejaste en ti, si te dices. Picosita Pecho, para Fran y Zamora, Alessia, mucho cariño. Para Junior Pecho, no lo tenía que ser, que ya con nosotros la gente que tenía. Marcos, bueno, Chate, Pedro, bueno, Mayda, Katy, la gente de Gil y Camarra. Salud Piraña, mi padre de Monchi, Marina Eliana, Zamor Piraña, Pipoteo de Quierzo, Chichito de las Malvinas. ¡Epa! ¡Buena, Fran! ¡Buena, Fran! ¡Buena, Fran! ¡Buena, Tupeteo de Dios, yo estoy esperando! ¡Bari, el Palomino de las Malvinas! ¡Chichito! Con la esposa que volamos, nos vemos en Brasil sin pensar. ¡Bari, el Palomino de las Malvinas! 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 ¡Batitán! ¡Rica Payet! ¡Culito Batitán! Nada sabía que está con nosotros y Fertano con Martínez abrió su espectáculo, la verdad.